No hubo plagios. Akira y Carlos Vives no copiaron la canción La Bicicleta. El juzgado de lo mercantil de Madrid, tras escuchar a los cantantes colombianos que explicaron cómo compusieron la letra, desestima la demanda del cubano Oliván Castellano. Gracias a la justicia española que nos da esta oportunidad después de dos años de ignominia y de mentiras. Así que estoy muy contento. Se puede recurrir la sentencia, pero el juez establece que Castellano es autor de su tema Yo te quiero tanto de 1997 y que Akira y Carlos Vives son coautores de La Bicicleta, de 2016. Lo que entiende el juez es que esta frase que te sueño y que te quiero tanto no es un plagio de yo te quiero, yo te quiero tanto que dice la del cubano. La sentencia aclara que la expresión te quiero tanto es utilizada en todo tipo de canciones y textos y no se considera original. Además, según el auto, Castellano utiliza la frase por la que demandaba en el estribillo y en la bicicleta no forma parte del estribillo principal. Tampoco hay coincidencias en la melodía. La bicicleta es de Sakira y Vives. Una carta que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí La que yo guardo donde te escribí